Si alguna vez, mirándome a los ojos, creyeras ver que mi amor está marchito. Es que no quiero que sepas que te adoro, pero mi corazón te lo dice a gritos. Le tienes que olvidar, susurra la conciencia, y el corazón sollozando no palpita. Por tu amor, he olvidado la existencia, porque te quiero con pasión infinita. Como esas aves que en los campanarios se buscan para amarse día a día. Nuestras almas unidas se transportan a disfrutar de este amor que es inmedida. Y seguirán, tañendo las campanas, su tintinio te llevará alegría. La primavera te dará sus flores y las aves son te quiero, alma mía. Y seguirán, tañendo las campanas, aunque su voz sea tenue cada día. Su tintinio llegará atrás al mar, quizás para llevarle la alegría de que no morirán viejos amores, que hay esperanza todavía. Que en la primavera volverán las flores y mi alma cantarte, vida mía. Como esas aves que en los campanarios se buscan para amarse día a día. En nuestras almas unidas se transportan a disfrutar de este amor que es sin medida. Y seguirán, tañendo las campanas, su tintinio te llevará alegría. La primavera te dará sus flores y las aves son te quiero. alma mía. alma mía.